Audio Jungle Deberá resistirla con ecuanimidad. Uno que dio saltos mortales y obtuvo 20 recompensas. Uno que fue hacia adelante y obtuvo 40 recompensas. Uno que ganó un chivo después de tres días. Si uno es paciente, en el bosque encontrará con un terreno más despejado, el cual hará que el movimiento se haga más fácil. Disifá que la discreción es el arma más eficaz que usted puede usar ante sus contrarios. Que su docilidad y inteligencia deben de acompañarle para que adquiera sus cosas. Que su poder de convencimiento no debe faltarle. Que su capacidad de persuasión siempre debe asistirle. Que su sagacidad y sentido de protección siempre llega a alumbrarle. Pero que el llanto y la tristeza también le abaten. Y en ocasiones le hace perder fuerzas. Y doblega su voluntad. Y le hace sentirse desvalido. Desamparado incluso por las personas que más cerca están de usted. Y se siente abatido por ese pensamiento que a usted no le interesa a nadie. Y se aísla quedándose solamente con el martirio de sus pensamientos. Que le aquejan. Que siente muy profundo dentro de usted. Dice este orden que solamente usted sabe lo que desea. Que son pocas las personas que lo entienden. Que puede contar con una mano las personas que realmente lo aprecian. Las personas que se interesan por usted. Son adivinos. Y por lo regular buenos espiritistas. Tienen un Edgun que les habla. Y le dice las cosas que ellos necesitan. Pero sus fuerzas. Están en Orúnmila. Y en Ochún. Ochemei. Es un Ordún. Que a la persona la queja. El dolor ajeno. Las penalidades que sufre el prójimo. La angustia contagiosa. De los que le rodean. Dice y fa. Que con sus ojos. Usted puede ver a más allá. Dice que con sus ojos usted puede ver más de lo normal. Usted tiene una vista apreciable. Que muchas veces le indica el peligro que se avecina Que muchas veces le muestra el camino difícil que tiene que recorrer Las zozobras que le amenazan La desdicha que le sirve de verdugo para su tormento En Ochemeyi, Olofen dio el lache y la admiración Pero Ochemeyi es el hijo de Olofen, abandonado en el río El hijo perdido que pasó trabajo y trabajo durante mucho tiempo Andando de un lado a otro Hasta que llegó aquella persona Hasta que llegó aquella luz que iluminó su camino Hasta que llegó su salvadora La persona que lo sacara del hueco La persona que le diera calor a sus entrañas heladas Y esta mujer recogió a Ochemeyi Y lo atendió Y lo crió como si fuera su propia familia Porque Ochemeyi era repudiado en su seno familiar Lo desmeritaban Lo desconsideraban Su mejor amigo le puede traicionar Ochemeyi es el hijo de Ochun y de Oluopopo Ochun es hija de Nana Buruku Y se crió en tres tierras Iyesa Magino E Ife En este Ifa fue donde por primera vez Se tiró el caracol Porque Ochun estaba enferma de cuidado Y su hermana Oya Fue en busca de Ochun Y este le tiró el caracol Prevé distanciamiento entre hermanos Echegerías Amarre Si recibe este Ochun En un registro La persona Tiene que recibir Ifa Para que pueda solucionar Los problemas Que la rodean El maleficio Que le persigue La contradicción El desgan Las dudas Las indecisiones Trate de llevarse bien con su hermano Lo más que pueda Para que no surja una separación O al menos no quede de sus partes Trate de llevarse bien Con su cuadro familiar Sangre que pasa por tus venas Este signo habla que la persona No se mira sin dinero Este Ordu está haciendo referencia Que cuando el École Cae sobre la estera Alguien tiene que pagar Aquí es donde se exige El pago de las consultas Realizada por los sabroses Adivinadores de los ramos Habla de persona Que llega a tener trastorno Con su cónyuge Cuide sus relaciones matrimoniales Cuide su estabilidad Porque la estabilidad Es una de las cosas Más difíciles de alcanzar En este plano terrenal La persona tiene que Ocoocha lo más pronto posible Si este Ordu le sale En un Icofa O Aofaga Es una mano de Oruna Y si es hombre Ya este Ordu le está diciendo A la persona De que a menos Que otra cosa lo impida Esta persona Debe recibir Por este Icofa Los hombres Tienen que trabajar Bien a las mujeres Buscar el modo De decirle las cosas Para evitar malos entendidos Porque en ocasiones Suelen no entenderse Independientemente Que puedan estar hablando Lo mismo Caen en una discusión Que surge de la nada Que surge A través de la falta De entendimiento Que se manifiesta Entre la pareja Este Ordu prescribe De que el hombre Tiene que evitar Ser una persona corrompida Este Ordu está hablando De que la persona Tiene que evitar Tratar de forzar A su pareja Al acto sexual Cuando su pareja No tenga el deseo Porque puede crear Una nebulosidad Que más adelante Pueda afectarlo Como pareja El hombre debe De oír Los consejos De su mujer Porque un consejo De su mujer Lo va a sacar De una situación Que pudiera ser Desastrosa Un consejo De su mujer Lo puede salvar Un consejo De su mujer Puede ser Es eso Por la esperanza Que se necesita Para seguir andando En el camino De la vida Este Ifá Prohíbe A las mujeres Que se corten El pelo Aquí fue Donde Ordu o Popo Llenó el camino De animales muertos Para que Cuando Icú llegara Se fuera Manda en todo Lo podrido Y maloliente Como comidas Atrasadas Y demás Putreflexiones Nacen los Agüentos Olorosos Y los perfumes Que el rosario Presida Las exhumaciones El brillete El estancamiento De la sangre Por este signo Hay que tener Cuidado Con enfermedades Cardíacas Y de la presión Material Nace la repartición De los animales Que comen Cada hocha Los instrumentos Musicales De cuerdas Los genios Y huesos Las articulaciones La esclavitud Y la mundanza El corte de pelo Odudu Amole El espíritu De Odudu Ha llamado A David Vale El que hace El bien Y el mal Osemei Es un ordum Masculino Hijo de Adatio Y de Adie El día de la semana Es Oyo Abba Mato El sábado El planeta regente Saturno Su metal El plomo Este Odudu Manda a la persona A que tenga Especial cuidado Con la autora De su vida O su madre No vaya a ser De que usted Le va a hacer De una acción A su madre Que le lo regala Tanto Que van a estar Un tiempo separados Y quizás Hasta se podrían Separar Para toda la vida Respétela Trate de no faltarle Respeto En ningún modo Para que siempre Tenga consigo A la autora De sus días Representa la mitad Del mundo Del oriente Ochenmeyi No tiene color Favorito Siempre está En guerra Con Irete Mey Es un signo De larga vida Aunque también Habla de la maldad Evite comer Nada tostado Evite vestirse En combinaciones De tres colores Evite accidentes Dentro del hogar Ochenmeyi Siempre ve A la muerte Se le da comida A Osaen Aquí Se prohíbe Tirar el caracol Porque la persona Que mira Se excedió La discreción Siempre amparará Ochenmeyi En este ifá Los hombres Aprendieron A tostar Los granos Se formaron Los cielos Las plantas Los huevos Las articulaciones De los seres humanos Aquí Fue donde Por primera vez Se tiró El ópele En la estera Para la consulta Es un signo Que habla De la sangre Del trabajo Tenga cuidado Con su sangre Porque es fácil Que se pueda enfermar De la misma Evite el chisme Y las averiguaciones De asuntos ajenos De circunstancias Que no le interesan Ochenmeyi Es un ódulo Que la persona Está propensa A tener problemas Con la justicia Por problemas Problemas que ellos mismos Se sumergen en él Problemas que él Descuidadamente Sabe a buscar Problemas Que Ochenmeyi Inocentemente encuentra Ochenmeyi Es una persona Que no se le puede Engañar con facilidad Son perspicaces E inteligentes Pueden ofatear La mentira Pueden ofatear La de la arena Que la mentira produce Puede sentir La falsedad La hipocresía Con que se engañan Las voluntades débiles Tenga cuidado Con sus piernas El estómago Y las mujeres Tienen que cuidarse El vientre Este ódulo Le prohíbe A la mujer Tirar calacón Las mujeres Que tengan Este ódulo No pueden tirar calacón Se les recomienda Atender A su cuadro espiritual Y usar El sistema De adivinación De las barajas Si precisa Al dueño De este fase Le prohíbe Ponerle El guardé A Yang San Este ódulo Advierte A la persona Que tiene que tener Mucho cuidado Con locuras Transitorias Porque se puede Encontrarle En un momento De su vida Que puede estar Tan lleno De problemas Que se puede Encontrar En un cajón Sin salida Y esto Va a caer Sus nervios Y esto Le va a Hacer sentir A usted Como que no Pertenece Al mundo Que la rodea Dice Este orden Que usted Es un protegido De cambio Sile Changú A usted A usted Le gusta El color Rono Nunca le hagas Promesa A olu o popo Tenga cuidado En una situación Desfavorable Se deshaga O pierda A sus santos Este orden Está hablando Que la mujer Le cuesta Trabajo Abrigar A un hombre Que le cuesta Trabajo Mantener A un hombre A su lado ¿Por qué no La entienden? ¿Por qué no Entienden Hasta dónde Deja Su benevolencia? ¿Por qué no Entienden Cuál es El límite De su compostura? ¿Por qué no Entienden Cuando puede Explotar Su genio? No pueden Comprender Realmente El significado De sus palabras Su conducta Su actitud Su idiosincrasia La mujer En este orden Vive enamorada De sí misma Hay momentos Que piensan Que no necesitan A nadie Hay momentos Que cree Feacientemente Que no le Interesa A nadie Hay momentos Que no está Buscando A nadie Trate de Comenzar Una relación Si está Sola Con un Agudo Para que Adquiera Una relación Duradera Ochemei También habla De los conductos Que transportan La sangre Habla que Ocheun En este orden Atravesó Por penurias Necesidades Escasez Y la pobreza La consumía Y sus perspectivas Comenzaron Aflaqueando Mientras su inspiración Se reducía Y Ocheun Encontró Un camino El único camino Posible El único Camino Plausible A seguir Y comenzó A prostituirse Para poder Susistir Analice bien Cada paso Que usted ve En su vida Para que no se vea En la necesidad De hacer cosas Que no quiere Hacer Para poder Tener Una subsistencia Para poderse Mantener Para poderse Alimentar Para poder Buscar Un techo Que la cobije Unos brazos Que la consuelen Un alma Que le dé abrigo El hecho De este signo Es Echubi Su mejor Amigo Le puede Traicionar El hue De signo Carujey Y hojas De ñame Aquí Los arayeses Trabajaban De noche Evite Estar En la calle A horas Inadecuadas Para que Vada Problemas Aquí Se le prepara Un polvo A la mujer Para que pueda Conseguir Pareja Con la mayor Brevedad Con dos De oro Dos guabinas Y canela Que se ponen A secar Al sol Después Se asumir Para que la mujer Se lo hunte Conjuntamente Con su matriaje Y así pueda Adquirirle Esa energía A la traición A la persona Que realmente Va a necesitar Su vida A la persona A la persona Que va a esclarecer Su camino Que va a hacer Sus días Placenteras Se recomienda A la persona Que se dé Siete años Con humero Con humero De las hojas De ceiba De guanábana De mango De anón Y de anamú Para que va A la locura Transitoria Y esa locura Tiene una actitud Que regularmente No tiene Y entonces Para que se quite De encima El olor La cárcel Este Órduo está reiterando De que la persona Tiene que tener Mucho cuidado Con la justicia La persona Tiene que ir Donde pisa Es aconsejable Para la persona Que no haga negocios Ilícitos Oche Alardache Onibarapanidegun Ifa Moluco Fiche Fenche Moluco Adifafun Ochun A la persona Le persigue Ochun Esto Viene hablando De que La persona Pudo haber tenido Una situación Pudo haber tenido Una cuestión Que la persona Está pensando O le han dicho Que este asunto Terminó Ifa Le está diciendo A la persona Que este asunto Todavía está vigente Que este asunto Todavía está latente Que tiene que tener Cuidado con traiciones Que tiene que tener Cuidado Con la tragedia Háganle una mesa A un familiar suyo Que es difunto Para que sus cosas Espirituales Se purifiquen Y siga su camino Adelante Si usted Conoce A una mujer Embarazada Cuando Ifa Emitió Este orden Vaya a ir A esa mujer Que haga el voto Dice Ifa Que cuando usted Tenga dinero Oiga consejo Porque si no Todo se malogrará A veces perdemos El curso De los acontecimientos Porque tenemos Una mala Administración A las cosas Que por añadidura Nosotros tenemos Que prestarle Especial responsabilidad No botes el dinero No botes el dinero Aminístrese Para que nunca Le falte Y su chemé Que se pase la mano De adelante Hacia atrás En su cabeza Y que pilla Lo que usted desea La muerte En Crisales De casa La persona Tenga cuidado A donde usted Se sienta Si está sentado En la sala De su casa Y usted se levanta A tomar agua No se siente En el mismo lugar Busque Otra locación Para sentarse No de un paso Sin dinero Tenga cuidado Con disgusto Con otra persona Que le va A negar Un dinero Que ya usted Ha pagado Este otro Te está hablando Que aquí la persona Puede tener Una situación Por un dinero O bien Porque te hayan Prestado a ti Un dinero Y ahí Habías tenido Problemas Para darlo De vuelta O bien Porque tú Prestaste Un dinero Y la persona Aún no salve Su vida Esto es de un Prescribe Que Olofio Y Olofio Están pegados A la persona El enemigo Come en casa De la persona Si es hombre Regala A su mujer Un collar O una sortila Usa Cinco clases De perfumes Distintos Que los pondrá Delante de Ocho Para usarlos Solo en español Y esto traerá Un buen orgullo A tu mujer Y esto traerá Una buena Energía En tu tuma Habla de enviaciones De espíritus De espíritus Oscuros Alguna persona Quiere hacerle mal Alguna persona Quiere verle Destruido Alguna persona Se satisface Si lo hubiera Pasando trabajo Si le hubiera Necesitado Si le hubiera Desesperado Pero Ocho Ocho Dice Que perdiendo Se gana Atienda A lesbara Y si no lo tiene Recibalo El que sabe Esperar Que pasen Los vendavales El que persevera Triunfa Este ifa habla Que nace Ponerle la cruz Al caracol De cada uno De los santos Y la cabeza De la jardie A Orum La maldición Del sapo Habla De desobediencia Y de personas Que se creen Superiores A los demás Ocho Y Olofio La pueden castigar Condenándola A adorarle A él Para toda la vida La persona Puede Adquirir Ciertos Complejos De grandeza Evite La envidia Evite La hipocresía Evite Esa manera Sarcástica De reír Evite De los celos Y el desconsuelo En este orden Hay un camino Enmarido celoso Este era un hombre Muy celoso Al tal extremo Que su mujer Se veía imposibilitada Salir a la calle Incluso Su mujer No podía Ni recibir visitas Tan abrumada estaba Que decidió Que decidió ir a casa El cual le mandó a hacer Un esbo Y que el día siguiente Fuera para darle Le comé la su cabeza La mujer Realizó Lo mandado Por una Y lo cortó En la manera Donde El mundo Resimió Y al terminar De comérselo Expresó Que cosa tan sabrosa La mujer Regresó Precipitadamente A la casa Para que así Su marido No se diera cuenta De su ausencia Al otro día Fue a robarse La cabeza Esa casa Pero se negó Más De la culpa En eso El marido Llegó A la casa Y al final La ausencia De su vida Salió A buscarla A lo más Pero ella La suerte Le favorecía Y venir por el mismo Camino Con el pañuelo Puesto en la cabeza Con la robación Y en eso Se encuentra Con Ogún Y ella le dice Cuidado Que ahí viene Mi marido A matarme Ogún Cogió su flecha Y le tiró Y otocó A lo cune De Ochún Tenga mucho cuidado Con arranques De celo Que le puedan Cegar Que puedan Impedirle Ver Lo que está Adelante Usted Que su Ímpetu Vengativo Se apodere Su existencia Que diga Cosas Que no quiere decir Palabras Que prefieres Callar Sentimientos Que prefieres En la vida Evite Que los celos La enguerdan En un submundo Ocuro Donde la oscuridad Prevalece Donde la maldad Empera La desesperanza El desafío El escudo Que te sacará El camino El camino Que te has inventado Para llegar A las metas Que te has inventado El camino El camino Esa reducción El camino Donde encontrarás La satisfacción El camino Que te hará El poder Del conocimiento Que fortificará La convicción La convicción De 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 la convicción Gracias por ver el video.